Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Gato Guerra. Bueno, estamos aquí en una sesión de grabación para la nueva producción, posiblemente sea la número 13. Y tengo la satisfacción de tenerle un señor como arreglista, que ha hecho muchos éxitos a través de su carrera, no solamente los éxitos de Pimpinera, sino también de José José, Julio Iglesias, Roberto Carlos, Rocío Durcal, Rocío Jurado, en fin. Él nos dirá a todos los más que él ha hecho todos los arreglos. Y yo tengo la dicha y la suerte de tenerle ahora como compañero y como arreglista musical, es el señor Julián Navarro. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Contarles un poquito, yo mencioné solo algunos de los que estuvieron en tus producciones. Bueno, sí, una historia larga. Larga, mucho daño. No vieja, larga. 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 Sí, demasiadas experiencias y artistas, tuve la suerte y la dicha de que me dieran también su confianza y ahora te la agradezco a ti. No, no, y a ti. Y también me olvidé de decirles que acabaste de hacer la producción de Braulio, el canario de España, también el de José Luis Rodríguez, los duos. Los duetos, sí. Terminaste de hacer eso. Los de Gilberto, Santa Rosa también. Julián es originario de Córdoba, Argentina. Y qué bueno trabajar finalmente con un argentino que no lo había hecho. Así es que, esa es una dicha. Ya les iremos pasando poco a poco las canciones. Y Julián, gracias mil. No, gracias a ti. Gracias por la confianza. Gracias, amigo. Nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.